Bueno, estamos de regreso con más de las Tardes del Sol y es el momento de conectarnos con la ciudad de Bogotá, donde nuevamente saludamos a nuestro compañero Alberto Pozo con recomendaciones cinematográficas. Adelante, Alberto. Claro que sí, apreciado Pipe y muy queridos televidentes del canal Telepacífico. Ahora sí vamos con el cine de los viernes en Tardes del Sol. Ícono de la televisión de los años 80, creación del artista Belga Pello y convertido ahora en un precioso filme familiar, Los Pitufos es una de las súper atracciones de la cartelera cinematográfica para este fin de semana en Colombia. Bienvenidos a cine. Ojo, Los Pitufos es una película para toda edad, incluso para los adolescentes de hoy que la consideran muy infantil y por eso se la podrían perder. Prácticamente desconocidos por los niños de ahora, por obra y gracia de Hollywood, ahora están en boca de todo el mundo. La maquinaria del cine comercial decidió jugársela a revivir este ícono infantil de la década de los 80 y la verdad es que han logrado una película muy bella, con un lenguaje lleno de sensibilidad y espíritu. Un arrollador tono humorístico recorre la acción con la particularidad de lograr expresar su gracia a espectadores de toda edad, inclusive hasta bebés, debido al lenguaje visual que maneja. En la actualizada historia, el hechicero Gargamel persigue a los pitufos fuera de su aldea a través de un portal mágico y llegan a nuestro mundo aterrizando en medio del Central Park de Nueva York. En su azarosa persecución, el pérfido brujo se hace acompañar por un gato no menos malvado, cuyo manejo digital es uno de los elementos más notables de la puesta en escena de los pitufos. Azrael, el felino bandido, pone a reír sin control a la audiencia. Acertó sin duda a Peyo en la creación de estos personajes que homenajean a lo mejor de la humanidad, la sabiduría, la paciencia, la valentía y la belleza, y acertó la producción del filme a rescatarlos de forma tan respetuosa, sentida, pero sobre todo muy divertida. Pues nadie sabe a ciencia cierta cuántas veces se ha llevado a la escena audiovisual o teatral el atormentado romance entre Romeo y Julieta. Procedentes de dos familias enemigas en la Inglaterra medieval, se amaron a pesar de todos los obstáculos. La historia, concebida originalmente por William Shakespeare, arriba por enésima vez a la pantalla grande, pero ahora transcurre en dos jardines vecinos. Llegaron Nomeo y Julieta. Llega a Colombia esta película pequeña, cuya dosis de belleza y creatividad la ha convertido en uno de los sucesos del año en taquilla. Ya es un hecho que no se equivocó Miramax al lanzarse a este proyecto pionero para una productora de cine independiente. Sí, Nomeo y Julieta es una película independiente, aunque cualquiera podría pensar que viene de los santuarios Disney, Pixar o Fox. La riqueza textual y simbólica, el tema candente de la violencia que enfrenta sin cuartel a los seres humanos, se suma a un viaje hasta un jardín que se convierte en un vívido universo donde lucha el amor. Llega con nuestro jardín, ¿verdad? Nomeo y Julieta es una radical adaptación al clásico teatral británico de 1597, Romeo y Julieta, una de las obras de Shakespeare más vistas en teatro, cine, danza, música y TV, que ubica la legendaria historia de Capuletos y Montescos en un jardín donde nomos de cerámica en equipos rojo y azul cobran vida cuando los humanos no los ven y se trenzan en furibundas disputas. Y mucha atención, el próximo viernes en el estudio de Tardes del Sol estarán los personajes Nomeo y Julieta en vivo, interpretados por dos actores caleños que además también estarán todo el fin de semana en el centro comercial Palmetto, tomándose fotos con niños de 1 a 100 años. Nosotros nos veremos si Dios quiere la próxima semana en Tardes del Sol. Hasta entonces. ¡No me voy, Julieta y los pitufos! Dos recomendaciones en esta tarde de viernes para que ustedes entonces se programen el fin de semana.